Hola, hola, aquí estoy otra vez, mamá por siempre, con un nuevo video. El 18 de septiembre en Santiago. ¿Qué hicimos? A propósito de que se vienen las fiestas patria, estamos en la Plaza de Armas, donde se ubican algunos edificios históricos de la ciudad, de la comuna. ¿Qué se celebra el 17 y el 18 de septiembre en Chile? ¿Por qué son las fiestas patria y las celebran con tanto entusiasmo? Aparte de que se reúnen con toda su familia, es como si fuera para nosotros la fecha de navidades, para ello es en el mes de septiembre. ¿Qué celebran? El día 17 se celebra el Día del Guaso y de la Chinelidad. El Día del Guaso es el personaje de la danza chilena, que en este caso se llama la Cuerca Chilena. Voy a dejar una parte de eso en este video para que ustedes puedan disfrutar. Lo celebran aparte en estar, compartir con la familia en lugares públicos, pues este año se pudo hacer porque ya ha bajado un poco lo de los casos de la pandemia y todo eso, el año pasado no se hizo nada. Entonces toman las plazas como tipo ferias y allí se disfruta tanto de ventas, de todo lo que se pueda tener en tanto comida, también de bailes y de compartir con amigos. Aquí están bailando cuecas. Es el baile típico de los chilenos. Esto es en una plaza, esto se hace así en las plazas. La gente celebrando el Día 18, 18ero le dice. No se crean, esto no es tan fácil. Esto tiene su coreografía para poderla bailar. La misma noche después de regresar, Hemos decidido, como se celebran estos días y era un fin de semana largo, pasarlo en familia, pues como saben, tenemos una parte de nuestra familia pequeña en Quillota. Que por cierto, yo ya fui para Quillota y dejé un video pequeño. Aquí les dejo el enlace para que va y lo vean. Y nos fuimos para Quillota a disfrutar de un asado y compartir en familia y regresarnos el día domingo temprano, ya que por supuesto hay que trabajar. Y para evitar un poco lo que eran las bolas o las trancas en la vía, nos vinimos a comprar. Entonces, aquí les dejo. Vamos a disfrutar porque dejamos, nos fuimos, mejor dicho, por otra vía donde no habíamos visitado, no habíamos ido hacia Quillota y nos pareció espectacular. Que les recomiendo para que pasen por ahí, por esta vía, ya que es muy tranquila y hay muchos paisajes hermosos. Y aquí empezamos nuestra aventura. El día 18 temprano. Iniciamos la aventura. Desde el Santiago Centro, escogimos una nueva vía para conocer, como ya les había comentado. Fuimos hacia Lampa, por la Ruta 5, seguimos a Polpaico, Tiltil, que hicimos una pequeña parada, a la cual le vamos a mostrar, Lima Che y Quillota. Es un aproximado de 2 horas a 3, a 3, donde nosotros tardamos, porque por supuesto íbamos conociendo, hicimos varias paradas. Un lugar muy bonito, conocimos también. Aquí vemos el mapa, donde nos ubicamos, que iniciamos desde la ruta, 5, pasando por la ruta F10, y llegando a ruta 60. La primera flecha, le estamos indicando, cuando fuimos por la vía, hacia la playa de Algarrobo, que por cierto, aquí les dejo el link, para que vean ese video, si ya, si no lo han visto. Y en la segunda flecha, es la vía que tomamos, la primera vez que fuimos a Quillota, que casi siempre lo que hay, es pura autopista. Por cierto, al ver tantas banderas izadas, en cada casa, lugar que se encuentran, aquí en Chile, o por donde estamos nosotros visitando, es la respuesta, del que celebran en Chile, el 18 de septiembre. Por supuesto, conmemoran el inicio, del proceso, de la independencia, de la corona española. Cuando los ciudadanos, se juntaron a debatir, la primera junta, de gobierno, en el año 1810, y se dio el paso, a la independencia, de Chile. Por eso, es que aún, es tan importante, y siguen, conmemorando, celebrando, estas fiestas patrias. ¡Gracias por ver el video! Aquí en esta vía, nos encontramos a la derecha, grupos de personas, que ya estaban iniciando en el día, reuniéndose en familia, para compartir. Estaban, aquí le dicen, no sé, papagayos, o las famosas cometas, estaban ahí con sus niños, y arman sus mesas, para hacer el asado. Nos gustó tomar, esta decisión, por esta ruta. No la conocíamos, no sabíamos, de ella, sino, solamente, buscando, buscando, por el Google Maps, y nos dimos cuenta, de esta opción, de verdad, que vale la pena, vale la pena, muy tranquila, casi no hay autos, y se puede ver, se puede ver la naturaleza, se puede ver todo, muy hermoso, muy bonitas calles, lo que sí veo, lo que sí veo, bastante, no sé si será, porque, el mismo aire, lo trae, llega hasta aquí, o las personas, que van en los autos, tiran, pero hay mucha, basura, en el ambiente, muchos papeles, no así, por cantidad, como se dicen, me bajé, y aquí dejo un montón, no hay mucho, pero así regados, y se ven demasiado, no sé si ustedes logran, detallarlo, tratemos de, de no hacer eso, llevemos en nuestros autos, una bolsa, para botar la basura, más cuando tenemos, niños pequeños, y enseñarles, que toda la basura, hay que botarla, es, en las bolsas, en la, donde corresponde, el sitio de la basura, sino llevarlo, y llevarlo, y botarlo en la casa, pensamos, que esta vía, iba a ser, un poquito, más difícil, pero no, menos mal, que la carretera, está, bien bonita, y, puede, se puede, transitar, tranquilamente, y, lo bueno, de todo, que también, nos hizo, un día, maravilloso, buen clima, y, detalle, lo que encontramos, aquí, en esta ruta, vemos, rieles, de un ferrocarril, o un tren, que, antiguamente, Titil, era, una estación, un terminal, ferroviario, que, formó, parte, del ferrocarril, que, estaba, desde Santiago, a Valparaíso, y, actualmente, no opera, Titil, una comuna, ubicada, al norte, de la región, metropolitana, 55 kilómetros, de Santiago, aproximadamente, hora y media, es, muy conocida, por la producción, abundante, de tunas, y olivos, en camino, veníamos, observando, esa cantidad, de árboles, pequeños, que había, alrededor, tanto, a izquierda, o derecha, pero, siempre, nos quedaba, la duda, y, entonces, averiguando, contactamos, que si son, olivos, que dan, muchas, producen, el aceite de oliva, y, aceitunas, y, por supuesto, el significado, de tiltil, es, monte de paja, o pajar, siempre, detallen, que, en todos los videos, les estoy dando, el significado, de cada comuna, y, de, el signo, vay, y, 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 Nos encontramos con el monumento en honor a Manuel Rodríguez. Esto fue hecho, esta placa, en mayo del 2017. Ruta Patrimonial Manuel Rodríguez, Oficina de Turismo. Ruta Patrimonial Manuel Rodríguez, Oficina de Turismo. Ruta Patrimonial Manuel Rodríguez. Muy bonito el monumento, me gusta. Según la simbología, la leyenda que aparece aquí, dice, usted está aquí, buscamos la estrella, y estamos aquí. Que dice, Almacén Horizonte, Parque Manuel Rodríguez, Monumento, Media Luna. Qué bonito. Históricamente, se conoce como el escenario donde fue asesinado en 1818 Manuel Rodríguez, caudillo y prócer de la patria. Por eso esto. Estadística de Turismo. Seguimos nuestro camino y encontramos muchas tienditas Donde hay ventas de frutos secos, aceite, aceitunas Muy bonito por aquí, muy bonito Miren llegamos a un lugar Vamos a ver ahora Uy eso se ve rico Las famosas empanadas chilenas que son muy ricas Me encuentro la de polla Un lugar que encontramos para hacer una parada técnica por el hambre que ya teníamos Muchas gracias ¿Puedo ir a la casa? ¿Puedo ir a la casa? ¿Ok? ¿Puedo ir a la casa? ¿Puedo ir a la casa? Es rico, un poquito dulce, pero es rico, porque está muy frío, lo refresca uno bastante. Con toda la pena nos comimos las empanadas y ni siquiera las mostramos, estaban muy ricas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Parece a Titín, con sus casas a los lados. Comuna con una gran producción de aguacate o palta y el tomate. ¿Qué significa Limache? Limache, peñasco de brujo, según la antigua tradición indígena. Y también hay otra teoría donde dice que significa gente de Lima, por la llegada de personas de Lima. Limache se encuentra a una distancia de 135 kilómetros, más o menos en 90 minutos desde Santiago hasta aquí. Bueno, les va gustando el video, dejan tus comentarios aquí y no olviden suscribirse, apoyarme, que eso es gratis. Suscríbete a mi canal, mamá por siempre y así podré seguir dándole y conociendo mucho más de Chile. Falta poco, llegando a Quillota. Espero hayan pasado unas fiestas patrias bonitas en familia, como las tenían programadas. Aprovechando esta oportunidad, en nombre de todos los míos, les damos las gracias a Chile por permitirnos estar aquí. Por supuesto que muchos dirán, no, sí, pero qué chévere, muestra Chile, que eres venezolana. No, o sea, soy venezolana, amo mi país. Estoy agradecida primeramente con Dios porque estamos aquí, porque Chile nos abrió las puertas, nos dio la oportunidad. Por supuesto que nosotros estamos trabajando. Por supuesto que todo lo que ven de Chile, las partes bonitas, las partes feas, todo lo estoy mostrando porque me gusta, porque eso es lo que quise hacer desde el momento que tomé hacerlo aquí en este canal. Entonces, es solamente eso, agradecer, agradecer porque se aprende de lo bueno, de lo malo. Y por supuesto que estamos aquí trabajando, no solamente por eso que lo subo siempre video. Trabajamos y los míos trabajamos y cumplimos con todo lo que corresponde según aquí la ley. Pagamos nuestras imposiciones, pagamos nuestros impuestos y bueno, aquí seguimos hasta que Dios nos dé la oportunidad. Si tenemos la posibilidad de regresar, regresamos. Si todo, bueno, cambia, tenemos la posibilidad. Si hay que salir, bueno, iré y seguiremos conociendo. Y lo único que pido es que puedan seguir haciendo esto para que todos conozcamos y todos veamos lo bonito que es Chile. Hasta el momento todo me ha parecido bien y gracias, gracias, gracias por abrirnos las puertas. Gracias. Gracias.